En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo No los alcancé a escuchar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Les invito a que nos unamos a la oración de Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Sabemos que el Papa Francisco está muy interesado En que la santidad Deje de ser una palabra extraña Reservada para unas pocas personas Quizás unos casos absolutamente excepcionales Y para que esa santidad Empiece a ser el lenguaje en el que nosotros miramos nuestra propia vida cristiana Esta opción del Papa Francisco se nota muy especialmente en el documento en la encíclica que publicó no hace mucho y que se llama Gaudete et exultate Esa expresión traduce Alegrados y regocijados Es una invitación no solamente a vivir la santidad Sino a vivirla con alegría Que sea realmente nuestra carta de presentación Nuestro modo de estar en el mundo Esta expresión del Papa Francisco Tiene que ver con muchos textos de la Biblia Por supuesto Recordemos que el modo natural El modo normal Como se llamaban unos a otros los cristianos Era precisamente así Los santos Los santos Para ellos La santidad Era algo así Como El común denominador Lo que constituía el vínculo que nos une Este hecho De nuestra fe Está también representado En el credo Cuando nosotros decimos Creemos en la comunión de los santos Lo que estamos diciendo ahí Es que creemos Que hay algo que nos une profundamente Hay un vínculo de caridad Hay un vínculo de amor Un vínculo de espíritu Que nos conecta a todos Y todos Es todos Todos significa Niños santos Significa Jóvenes santos Matrimonios santos Y así sucesivamente La santidad es un llamado universal Y por eso Tenemos que preguntarnos ¿Qué ha sucedido? Para que se convierta en una palabra Tan extraña o reservada A muchas A muy pocas personas Mientras la mayoría tal vez sienten Yo no soy ningún santo De hecho Esa expresión Yo no soy ningún santo Aparece como una especie De disculpa Como una especie De Como una especie De Muralla que ponemos De derecho Que está en las entrañas De la familia Y en las entrañas De la sociedad No quiero demorarme Mucho en este punto Pero eso se nota Cuando empezamos A justificar Ciertos comportamientos Porque decimos Son propios De tal cultura Son propios De tal edad Son propios De tal sexo Por ejemplo Cuando decimos Ah tal persona Es perezosa No pero es que Todos los de esa región Son así Toda esa gente Es perezosa Todos los de tal parte Son tramposos Todos los de tal parte Son violentos Ahí le estamos dando Derechos al pecado Porque lo que estamos Diciendo es No le pidas A los que son De tal región No les pidas Que sean trabajadores Todos son unos perezosos Estamos diciendo No les pidas A los que son De tal parte Que hablen bien Porque allá Todo el mundo Habla a las groserías Entonces No les pidas Que hablen bien Y lo mismo Hacemos con la edad Entonces Si está En una determinada edad Decimos No lo que pasa Es que En esa edad Se vuelven así Entonces Empezamos a normalizar Una cantidad De comportamientos Típicamente Sucede Con el uso Del alcohol Con el uso De la droga Y con el uso Del sexo Entonces Está Tiene la cabeza Saturada De pornografía No Natural Está en la juventud En la juventud Todos son así Fíjate que Cuando hablamos De esa manera Lo que estamos diciendo Es Le damos derecho Al pecado En ese caso Pecado De lujuria Le damos derecho Al pecado De lujuria Sobre una parte De nuestra población Y lo más triste Es que esto Se va metiendo Esto se va metiendo En la idea De profesores Educadores Padres de familia Y sacerdotes Entonces Algunos jóvenes Se encuentran Muy perplejos Porque van a confesarse Con un padre Y les dice Eso no tiene nada Eso es natural Es decir Es apenas la edad En la que usted está Esa misma persona Va donde otro sacerdote Y le dice No repita jamás Ese pecado Eso empuerca Su alma Eso ofende A Dios Entonces la gente Queda realmente Confundida Cuando se trata De esa manera De hablar Sobre el pecado Y sobre la santidad Pero que es lo que Ha sucedido Que le hemos dado Derecho al pecado Hemos pensado Que el pecado Tiene derecho En las personas Que tengan tal edad Porque a esa edad La gente es así Durante mucho tiempo Ha sucedido lo mismo Con otra distinción En nuestra sociedad La distinción propia De hombre y mujer Durante mucho tiempo Se ha considerado Que ciertos pecados Ni siquiera son pecados Y quitamos toda Terminología de pecados Simplemente porque Quien los comete Es un hombre Entonces Resulta que tuvo Una infidelidad matrimonial No decimos Infidelidad No decimos Adulterio No esa fue Una aventura Fíjate que cuando Hablamos de esa manera Le estamos quitando Todo el peso Y en el fondo Lo que estamos diciendo Es como es varón Como es macho Como es hombre Tiene derecho a Mientras tanto Se tiene un estándar Completamente distinto E injusto Con respecto a la mujer Entonces Si la mujer es infiel Entonces Me perdonan la expresión Lo mínimo que se dice Es una zorra Es una perra Pero si es un hombre Entonces se supone Que es un poco inquieto Y se supone Que tiene aventuras Cuando hablamos De esa manera Estamos dándole Derechos al pecado Estamos diciendo Si usted es varón Tiene derecho a pecar Si usted es joven Tiene derecho a pecar Si usted es de tal región Tiene derecho a tales pecados Si usted tiene tal profesión Tiene derecho a tales pecados Y resulta que el pecado Una vez que entra En nuestra vida Tiene un único propósito Y es destruirnos Para quienes están Tomando apuntes Que son varios de ustedes Por favor Es la frase más importante Tal vez que les puedo decir En este momento El pecado Solo tiene un propósito Cuando entra En nuestra vida Destruirnos Y la magnitud De la destrucción Uno tarda Mucho tiempo En descubrirla Pero siempre sucede Le voy a dar Dos ejemplos Dos ejemplos solamente Un ejemplo Tiene que ver Con un país Al que yo amo mucho Como seguramente Muchos de ustedes Y otro ejemplo Tiene que ver Con varias familias Que yo conozco El país Del que quiero hablar Es México Este que les está hablando Ya tiene sus años Y yo me acuerdo Que hace bastantes años Era un asunto Perfectamente reconocido Que Funcionario público En México No iba a hacer Lo que le tocaba hacer Lo que tenía que hacer A menos que le dieras Un soborno Ese soborno Los que somos mayores Recordamos Como se llamaba Y se sigue llamando En algunos lugares así Se llamaba Mordida Y si no le das La mordida No te va a hacer La diligencia Que tenía que haber hecho Entonces Se volvió Algo Diríamos Establecido Se sabe que Hay que dar La mordida Y si no das La mordida No se hacen las cosas Se le dio Derecho A ese pecado Que es un pecado De muchas maneras Es pecado Es pecado De robo Es pecado De injusticia Es pecado De prepotencia Se le dio Poder a ese pecado En la sociedad Mexicana A medida que La corrupción Iba invadiendo Más y más Profundamente El aparato De gobierno En México Pues El tamaño De las mordidas Fue aumentando De quienes Se aceptaba La mordida Fue aumentando Yo no estoy Hablando De algo Que me hayan Contado Simplemente He ido Varias veces Ya muchas veces A misión A México Y que me encuentro Que la gente Hoy se duele Que quienes Tendrían Que estarlos Defendiendo En la ola Salvaje De violencia Que está Experimentando México Es decir Las fuerzas De la policía Están En colusión Están En complicidad Con muchas De las bandas Criminales Bandas Terroristas Bandas De narcotraficantes O sea Que la mordida Que era objeto De chiste Y que era objeto De comentario Gracioso Hace 30 años Hace 40 años La mordida Creció El pecado Siempre Entra Para crecer Es exactamente Lo mismo Que una infección Ninguna infección Llega a tu cuerpo Para quedarse Pequeña Si se queda Pequeña Es porque Hay algo Que se llaman Tus anticuerpos Que están peleando Contra esa infección Pero ninguna infección Llega para quedarse Pequeña Ninguna enfermedad Llega para quedarse Pequeña Ningún pecado Llega para quedarse Pequeño Entonces Fíjate lo que sucedió En México También en otras partes Pero es que lo de México Es demasiado visible Fíjate lo que pasó Lo que parecía Simplemente Un hecho Cumplido Ya todos Nos hemos acostumbrado A que siempre Tiene que haber Mordida Lo que parecía Un hecho Simplemente cumplido Creció Y creció Hasta el punto De que se tragó A la policía Y cuando la gente Vio que ya no podía Contar con la policía Entonces Que está sucediendo Yo sigo Las noticias De México Varios de ustedes Lo estarán haciendo Ustedes saben Lo que está pasando Estamos en el punto En el que la gente Está tomando La justicia Por su propia mano Es el país En este momento Es el país De toda América Y uno de los países Con alguna excepción En Asia Uno de los países En todo el mundo Con mayor número De linchamientos Linchamientos Se han dado caso De acusaciones Falsas Personas que son Acusadas De haber violado De cualquier otro De estos crímenes Y solo después De que los han asesinado Por vía de linchamiento Se ha descubierto Que la persona Era inocente ¿Por qué llegó México A esos extremos De violencia? ¿Por qué está la gente Tomando la justicia Con su propia mano? Respuesta Porque se sienten Completamente abandonados De las fuerzas Que están vendidas Y que están corrompidas Entonces fíjate Cualquiera dice No pues Ya uno sabe Que toca dar la mordida Ya uno sabe Que hay que dar la mordida Y no te das cuenta Que cada mordida Que tú estás dando Cada soborno Que tú estás dando Alimenta a la bestia Y la bestia Siempre crece La bestia Siempre crece Entonces tú dices No pues es un poquito De pornografía Que la persona Está viendo No es un poco De pornografía Eso trae consecuencias Más adelante Pero el segundo ejemplo Que quiero dar Es de tipo familiar Sucede que En una época Que también yo conocí Se consideraba Bastante común Y lo que se considera común Después se considera normal Ojo con la distinción De las palabras Lo que se vuelve Primero común Después lo tratamos Como si fuera normal Y son dos palabras Muy diferentes Entonces ¿Qué pasó? Pasó que Se volvió Entre comillas Común El machismo El machismo Consiste en qué? Consiste en que Hay una especie De asignación Estática De roles En el mundo familiar El hombre es El proveedor Y si el está dando La plata No me pida más Porque yo estoy Dando la plata Ahí tiene su plata Haga usted con su plata Pero se supone Que le corresponde A la mujer Todo lo demás Es decir Mantener la casa A educar A educar Los hijos Toda la formación Moral Por supuesto Esta es una carga Brutal Para una mujer Sobre todo Es una carga Brutal A medida que El mundo Se va alejando Más Y más De los estándares Morales Que deberían Ser Pero todos Estábamos contentos Porque sabíamos Que el hombre Mientras se esté Dando en la casa Mientras el hombre Sea el que está Proveyendo Pues listo Está cumpliendo Con su rol Por supuesto Esto le dejaba Mucho margen De libertad Al hombre Y por eso Lo que antes Mencioné Por eso entonces Las aventuras Las infidelidades Pero detrás De todas esas palabras Una palabra terrible El horrible El asqueroso Egoísmo Masculino Asqueroso Egoísmo Yo por ser Hombre Simplemente Cumplo mi parte Del contrato No me pidan Un milímetro Más Y bueno Y ese estándar Y ese modo De comportamiento Se convirtió En algo que Muchas personas Aceptaron Yo no puedo decir Que yo lo acepté No me puedo meter En ese grupo Porque ciertamente Y le doy gracias a Dios La situación de mi familia Fue muy distinta En muchos aspectos Pero digamos Que el estándar social En su mayor parte Funcionaba así Pero entonces ¿Qué pasa? Que mientras tú Estás disfrutando Del machismo No te das cuenta Lo que está pasando Con tus hijos Mientras tú Estás disfrutando Del machismo No te das cuenta La desorientación Afectiva Emocional Y sexual Que tienen tus hijos No te das cuenta De eso Eso no lo estás Percibiendo En el momento En el momento En el que Empiezas a percibir El problema Normalmente Ya es demasiado tarde Claro que Dios Siempre puede obrar Claro que para eso Precisamente Nos reunimos Oramos Trabajamos Si Pero démonos cuenta Que muchas veces Ya es bastante tarde Por no decir Demasiado tarde Entonces Cerremos esa parte Introductoria Resumen de la parte Introductoria El Papa Quiere que volvamos Nuestros ojos Al misterio De la santidad No como una cosa Extraña Rara Sino como algo Que tiene que ser La línea La línea fundamental De nuestro comportamiento Y no me vengas A decir Que porque yo soy joven Que porque yo soy hombre Que porque yo soy De tal región Que porque yo tengo Tal trabajo No Más No Más De esa mentira No más Entre otras cosas Porque tú no sabes Cuanta vida te queda Ese cuento De que porque yo soy joven Y que los jóvenes No se mueren O que estás pensando tú De hecho En muchos de los encuentros Sobre todo De la renovación carismática Donde yo participo Siempre que hay testimonios De jóvenes Es que creo que no me falla Ni una vez Las conversiones De los jóvenes ¿Por qué suelen suceder? ¿Por qué? Porque han tenido que ver Que un compañero Se suicidó Porque han tenido que ver Que una compañera Se mató Porque salió De una fiesta La escoplaminaron La drogaron Quiere decir eso Y la mataron Solamente cuando pasan Esas cosas Entonces los jóvenes Dicen Ay verdad Verdad que sí Pues resulta que El Papa Francisco Y en esto Por supuesto Todos estaremos De acuerdo Quiere que nosotros Quiere que nosotros No tengamos que decir Cuando crezca Entonces voy a empezar A pensar en esas cosas En primer lugar No se sabe Si vas a crecer Yo creo que ya te quedaste Esa estatura En segundo lugar Nadie tiene la vida comprada Bueno Esa era la introducción Por favor Démonos cuenta De la importancia De esto Esto no Tiene aplazamiento Hay que empezar A cambiar El chip Como decimos A veces Y eso es parte De lo que quiere El Papa Francisco Que cambiemos El chip Y que empecemos A pensar Cuando va a empezar Mi conversión La mía Cuando va a empezar O que tiene que pasarme Cuantos tienen que morirse Porque el tema Es de ese tamaño Cuantos tienen que morirse Para que yo empiece A despertar A esta realidad Bueno en un tono Mucho más positivo Encontramos palabras En el Evangelio Que son las palabras Sal Y la palabra Luz Nos dice el Señor Jesucristo En el capítulo Quinto de San Mateo En el contexto Del gran discurso De Jesucristo En toda la Biblia El gran discurso De Cristo En toda la Biblia Es el sermón De la montaña Se encuentra En los capítulos Cinco Seis Y siete De San Mateo Digamos Como predicación De Cristo A la multitud Y en cierto sentido Como exposición De la vida nueva Que trae el Evangelio No tenemos nada Parecido Al sermón De la montaña Es realmente Único Es grandioso Lo que tenemos ahí Dentro del sermón De la montaña Aparece esa frase De Cristo Ustedes son La sal de la tierra Ustedes son La luz del mundo Es evidente Que esas palabras Nos están invitando Exactamente En la línea En la que nuestra iglesia Y concretamente El Papa Nos está llamando Puede decirse Que la santidad Quiere decir exactamente eso Ser sal de la tierra Y ser luz del mundo Entonces lo que vamos a hacer En lo que queda De esta reflexión Es tomar la palabra luz Y ver que Cómo la podemos aplicar A nuestra vida Tomar la palabra sal Y ver cómo la podemos Aplicar a nuestra vida La podemos ¿Quiénes? Todos Todos Por favor Ni una vez más Una disculpa Al respecto Si hay algo grandioso Que puede pasar En familia espiritual Si hay algo grandioso Que puede sucedernos Es que nosotros Salgamos de aquí Con una sola consigna El pecado No Tiene Derechos No tiene derechos Si tú le vas a dar Derechos al pecado Dime A cuál Infección A cuál Enfermedad A cuál Llaga Le vas a dar Derechos En tu vida En tu cuerpo Entonces Empecemos Con esas palabras De Cristo Sal de la tierra Luz del mundo Muy bien Si vamos a hablar De La luz Si vamos a hablar De la luz del mundo Empezaremos por la luz Hay tres características Hay tres elementos Que yo creo Que hay que comentar Sobre esto De ser Luz del mundo ¿Qué significa Luz del mundo? Vamos a tratar De condensarlo En tres palabras El número tres Va a ser muy importante En el resto De esta predicación Y espero En el nombre Del Señor Que mis palabras Vayan ungidas Con ese Espíritu Santo Que estábamos orando Que estábamos suplicando Porque El ruido Lo puedo hacer yo Pero La profundidad Solo la puede dar Él El sonido Puede ser mío Pero La palabra Solo llegará A donde Quiere llegar Si Él lo realiza Empecemos Con la palabra Luz Y tratemos De comprender Esa luz A que se refiere Y como podemos Aplicarla A nosotros Entonces Hay otras tres palabras Que nos ayudan A descubrir Que se esconde Detrás de esa Hermosa metáfora De la luz Cristo dice Ustedes son La luz Del mundo Hay tres palabras Las palabras que nos sirven Ahí La primera es la palabra Claridad La segunda es la palabra Convicción Y la tercera es La palabra Coherencia Para hacer luz Dicho de otra manera Necesitamos esas tres palabras Necesitamos claridad Necesitamos convicción Y necesitamos coherencia Expliquemos brevemente Cada una de estas palabras Porque lo que estamos haciendo Es tratar de desarrollar La metáfora Que Cristo utilizó La metáfora suya Fue Ustedes son La luz del mundo Después explicaremos Por qué hablamos Primero de la luz Y solo después De la sal Entonces Las tres palabras Que nos ayudan A desarrollar La metáfora Son claridad Convicción Y coherencia Claridad Claridad Significa Una capacidad De distinguir Una capacidad De discernir Evidentemente Donde hay luz Nosotros podemos Descubrir el camino Donde hay luz Podemos ver los obstáculos Y también ver Cómo se pueden superar Donde hay luz Podemos evitar Los peligros Podemos ver a tiempo Qué es una amenaza Quién nos está Queriendo hacer daño Por eso Las tinieblas Suelen ser Aliadas De quien está Tratando De hacer el mal La persona Que se esconde La persona Que esconde Su rostro La persona Que esconde Sus intenciones La persona Que esconde Sus verdaderos Sentimientos Normalmente Tiene un propósito Sucio Y eso Quiere decir Que el que se Esconde El que no Tiene esa claridad Seguramente Va a producir Alguna clase De daño Entonces Lo primero Que necesitamos Es claridad Esa claridad Que significa Pues esa claridad La podemos dividir También en varias Claridades Claridad Que significa Por ejemplo Capacidad de distinguir La verdad De la mentira Y distinguir La verdad De la mentira No es fácil Porque hay muchos Lenguajes persuasivos En nuestro tiempo Hay muchísimos Engaños Hay muchísimos Sofismas Hay muchísimos Razonamientos Que parecen Correctos Pero no lo son Hay muchas Trampas Entonces El solo hecho De distinguir La verdad De la mentira Ya es una Gran conquista Y no es algo Sencillo La mentira Ha llegado Para instalarse En muchísimas Partes Si no fuera Con el auxilio De la mentira No podrían Subsistir Muchas De las aprobaciones Supuestamente Legales Que vemos En nuestro tiempo Los que somos Resueltamente Y convencidamente Pro vida Siempre nos Encontramos Con una gran Perplejidad De ver Que hay personas Que defienden La muerte Y que defienden Lo que A nosotros Nos parece Radicalmente Absurdo Cruel E injusto Como es el caso Del aborto Pero resulta Que el aborto Que produce Muerte No se podría Sostener Si no tuviera El auxilio De la mentira Mentiras Disimuladas Aceptadas Mentiras Endulzadas Bien vendidas Pero mentiras Entonces La primera convicción Que necesitamos Es la convicción De la verdad La primera Claridad Quiero decir La primera Claridad Que necesitamos Es la claridad Sobre la verdad Y en este sentido Hay mucha Tarea por hacer En todo lo que Vamos a decir Creo que hay Mucha tarea Por hacer Porque en cada tema Prácticamente en cada tema Que tú vayas Hay muchísimos Muchísimos engaños Las palabras Que se utilizan Son palabras Calculadas Para producir Un determinado Efecto Podríamos dedicar Toda una charla Solamente A ese tema Que se llama Guerra Semántica Guerra Semántica Se llama Guerra Semántica El uso Inteligente De las palabras Para producir Un resultado En un grupo Amplo de personas Usualmente La opinión Pública Guerra Semántica Por ejemplo Es hablar De discriminación La palabra Discriminación Es una palabra Sumamente potente Porque todos Queremos vivir En una sociedad Que sea mucho Más justa Y la mayor Parte de nosotros Asociamos la justicia Con una sociedad Bastante igual Entonces Cuando tú Hablas de una sociedad Donde hay igualdad Entonces La palabra Discriminación Te suena Horrible La palabra Discriminación Te produce Horror Y si luego Te dicen ¿Por qué Se discrimina A los homosexuales Para que se casen? Entonces tú dices Verdad Es injusto ¿Por qué Se discrimina? Y resulta Que el uso De la palabra Discriminación Es un uso Sumamente delicado No es un uso Sencillo Porque Hay una Discriminación Que es discriminación Según derecho Y hay otra Discriminación Que es discriminación Injusta Yo siempre doy Este ejemplo Que es medio infantil Y medio tonto Si yo llego A la empresa Donde tú trabajas Llego allá Y digo Señor guardia Deme permiso Voy a entrar Si yo voy A la universidad Donde tú estudias Y yo le digo Al que está ahí Quítese Que voy a entrar Él me dice No usted no va a entrar ¿Usted quién es? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja entrar? El señor Que venía Delante de mí Entró La niña Que venía Delante de mí Entró ¿Por qué yo no puedo entrar? ¿Por qué me discrimina? Claro Cuando Cuando uno presenta Ese ejemplo tonto Todo el mundo se da cuenta Y dice Un momento Ahí no hay ninguna discriminación Lo normal es que A una universidad Entran las personas Que tienen derecho A entrar a esa universidad Lo normal es que A una empresa A una fábrica A una compañía Entran las personas Que tienen algo que hacer ahí Tienen un derecho adquirido Para entrar ahí Ese ejemplo Tan sencillo Casi tan tonto Demuestra que la palabra Discriminación Es una palabra Que puede usarse De muchas formas Porque hay discriminaciones Que son injustas Pero hay discriminaciones Que son justas Si yo voy Donde tu universidad Y el portero O el guardia No me deja entrar No está cometiendo No está cometiendo Una injusticia Contra mí Porque resulta Que yo no tengo Ese derecho a entrar Dicho de otra manera La palabra discriminación Solo adquiere sentido Dentro de un cuadro De derecho Dentro de un margen legal Dentro de un cuadro legal Dentro de un esquema De leyes El cual esquema De leyes A su vez Tiene que ser discutido Y tiene que ser Demostrado Y tiene que ser Sustentado Pero entonces En el mundo En el que estamos Esas distinciones Esos análisis No encuentran Tiempo Prácticamente En ninguna parte Simplemente Nos sueltan La palabra Discriminación Y todo el mundo Dice Amén 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 Hay dos tipos De palabras Que tienen Un gran efecto Emocional Y que son Extraordinariamente Útiles Para confundir A las personas O para mover A las personas En una determinada Dirección Unas son las que Llamamos Palabras Dragón O así las He llamado Y otras son Las palabras Bandera Las palabras Dragón Son las palabras Que tienen Pésima Pésima Prensa Y son palabras Que normalmente Se utilizan Como dardos Como armas Arrojadizas Para decirle O criticarle A alguna persona Algo Por ejemplo Si a mi me dicen Usted es un Intolerante Wow La palabra Intolerante Es una palabra Dragón Nadie quiere Que lo llamen Intolerante Tú eres De mente Cerrada No 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 puede ser No puede ser Dígame cualquier cosa Pero mente cerrada No Son palabras Que tienen Un gran Poder Emocional Porque Han sido Utilizadas Diseñadas Lanzadas Para producir Ese efecto Mientras Mientras tanto Hay otras palabras Que son palabras Bandera Son palabras De moda Son palabras Que como una bandera En un campo De batalla Aglutinan Las fuerzas Palabras Bandera Son por ejemplo La palabra La contraria La palabra Tolerancia La palabra Igualdad Esas son palabras En donde todos Queremos estar Si se levanta La bandera De la igualdad Todo el mundo Quiere aglutinarse Junto a la bandera De la igualdad Los que quieran Saber más Sobre este tema Pueden entrar Al canal De youtube De este servidor Hay un estudio Bastante amplio Sobre palabras Dragón Y palabras Bandera Y como se utilizan Especialmente En el contexto De ideología De género En el canal Mío de youtube Se llama Fray Nelson En una sola palabra Y ustedes Lo pueden buscar ahí Entonces La primera Volvamos a donde Estábamos Estamos en el tema De la luz Y dentro de la luz Lo primero que nos interesa Es la claridad Y dentro de la claridad Hemos dicho Que es necesario Buscar la verdad Y luego hemos dicho Que es difícil Buscar la verdad Porque vivimos En un mundo Donde La formación Filosófica Es Mínima La capacidad Crítica Es mínima A menos Que se trate De criticar A la iglesia Porque todo el mundo Sabe Que los curas Somos Hipócritas Borrachos Pederastas Inquisidores A eso si Ahí si no hay restricción En el lenguaje Ahí si se puede decir Cualquier cosa Y eso es exactamente Lo que me ha sucedido A mí En las redes sociales Como muchos de ustedes Son testigos Apenas uno dice Cualquier cosa La gente no entra A discutir con uno De una vez El disparo Usted es otro Pederasta más Usted es otro Hipócrita más Etcétera No saben nada Sobre mí Pero consideran Que tienen derecho A expresarse De esa manera Entonces La búsqueda De la verdad Es compleja Pero además De la claridad Sobre la verdad Como un concepto Más o menos Objetivo Hay otras claridades Que también Son necesarias Por ejemplo La claridad Sobre uno mismo La terrible Dificultad De conocerse Uno a sí mismo Es impresionante Esa dificultad Porque la mayor Parte de nosotros Vivimos metidos En una Marea de excusas Autojustificaciones Disculpas Que son En las que Nos han criado Y que nosotros No hemos criticado Entonces Para muchas personas Su manera De ser Es una especie De norma Suprema Pero una norma Que ellos Ni siquiera Conocen Llegar uno A conocerse A sí mismo Requiere Bastante camino Mucha dificultad Algunos fracasos Bastantes cuestionamientos Y resulta Que conocerse Uno a sí mismo Es especialmente Difícil En la época Cultural En la que Nos encontramos Que es conocida Como la Postmodernidad Una característica De esta época Llamada Postmoderna Es que la gente Solo quiere estar Con los grupos De las personas Que piensan Como ellos Sienten como ellos Están haciendo La misma dieta Que ellos Van al mismo gimnasio Se ponen La misma ropa Toman el mismo trago Entonces la gente No está acostumbrada A ser cuestionada Realmente En nuestra época En pleno siglo XXI Estamos viviendo Una lógica De tribus Quienes Han hecho Algunos estudios De humanidades De sociología O de ciencia política Para ser cuestionados Por los que tienen Otras ideas Cuando uno No tiene costumbre De que lo cuestionen Uno tiene Muy pocas oportunidades De realmente Conocerse De conocer Cuáles son Sus convicciones Y de conocer Cuáles son También sus límites Mucho más Podríamos decir De la claridad Pero vamos a dejar ahí Una claridad objetiva Que es Claridad sobre El bien y el mal Que es muy difícil Por la guerra semántica En la que estamos Y otra claridad Subjetiva Que es llegar uno A conocerse a sí mismo Y que es muy difícil Porque en las relaciones De noviazgo Las personas Suelen encerrarse Los dos Dentro de una botella En las relaciones De amistad Nosotros Con nosotros Los que somos Del mismo grupo Los que somos De la misma clase social Los que pensamos igual Nos reímos De los mismos chistes Nos ponemos La misma ropa Es muy difícil Conocerse así Muy muy difícil Bueno después De la palabra Claridad Hay otra palabra Que es la palabra Convicción Y que es propio De la luz Para ser verdaderamente Luz No es suficiente Con tener claridad Es necesario Tener convicción Por supuesto La convicción Es hija De la claridad La convicción Consiste en que Yo no sé No me limito Simplemente A saber las cosas Sino que las he Abrazado Como propias No basta Con que uno Sepa Lo que es bueno Y lo que es malo Es necesario Que uno tenga La convicción Y muchas veces Llegar a la convicción Es algo tan difícil Como pasar De la infancia A la adolescencia De la adolescencia A la juventud De la juventud A la edad adulta Precisamente Ese es el proceso Que suelen vivir O que solemos vivir Todos Un niño puede tener Muchas claridades Pero no necesariamente Tiene muchas convicciones Muchas personas Solo llegan a tener Verdaderas convicciones Cuando tienen que Enfrentarse Con un mundo Diferente Es la ventaja De experiencias Como las que ya Estamos teniendo En familia espiritual Y que creo que Han dado un fruto En su mayor parte Absolutamente precioso Estoy hablando Del programa San Romualdo Aquello de que una persona Salga de su entorno Y se encuentre En una situación nueva Que en eso es En parte consiste El programa San Romualdo Obliga a la persona A preguntarse Cuáles son sus convicciones Porque precisamente Cuando salgo De mi burbuja Y sobre todo Si ya no estoy Inmediatamente Tan cerca De mi papito Y de mi mamita Entonces tengo que Enfrentarme con que Que es lo que yo Realmente creo Con que me voy A quedar yo Por eso la convicción Es la que hace Que la persona Tenga luz No solamente En lo que sabe Sino que pueda Tener luz En lo que vive Y esto Repito No es sencillo Cuando una persona Tiene claridad Pero no tiene convicción Sus palabras Como diría Un obispo Amigo mío Sus palabras Suenan Recitadas Es decir La persona Sabe decir Cosas Pero uno La escucha Y uno siente Que esas palabras Que a esas palabras Les falta Precisamente Eso profundo Que llamamos Convicción Y todavía No es suficiente Con que tú Tengas Convicción Que es como Un acto De tu voluntad Se requiere Que tengas La otra C La palabra Coherencia Y la palabra Coherencia Es la que realmente Nos hace luminosos Frente a los otros Lo primero Que las personas Ven en nosotros Lo primero Que les puede Llamar la atención Así En profundidad Es sin duda Alguna La coherencia Eso de que Una persona Lo que piensa Es lo que vive Eso de que Una persona Así como ama Así habla Eso de que Una persona Así como busca Así también Quiere que los demás Se encuentren Eso es coherencia Es muy difícil Encontrar una persona Coherente Con mucha frecuencia Las decepciones Que nos llevamos Son exactamente Por eso La persona Dice unas cosas Pero luego Vive otras cosas En resumen Para dejar esta parte De la luz Ser luz Requiere tres cosas Claridad En la búsqueda De la verdad Convicción No es solamente Algo que me dijeron O que yo entiendo Es algo que yo abrazo Como propio Coherencia Es algo que yo vivo Eso es ser luz Eso suena maravilloso Pero ¿En dónde está la dificultad Para hacer luz? La dificultad Para hacer luz Aparece en otras Tres palabras Y esta parte Si Dios me ayuda Yo creo que Va a iluminar Muchas circunstancias De la vida De muchos De nosotros Nuevamente Aquí vamos a tener Tres palabras Las tres primeras Claridad Convicción Y coherencia Son los tres Descriptores De lo que es Ser luz Pero ahora vamos a ver Tres palabras Que son tres Grandes dificultades Para hacer luz O sea ¿Por qué cuesta Tanto trabajo Ser luz? Bueno uno podría decir Pues porque hay oposición Porque hay confusión En el mundo Porque hay mentira Pero aquí lo vamos a decir Con otro lenguaje Y vamos a decirlo Con otras tres palabras La primera palabra Es Va con la letra R Esto es Rap La primera va con la letra R Y se llama Relación La segunda es la A Y significa Alegría Y la tercera es la P Porque estamos en el Rap Y la P Es Progreso Sucede que Nosotros Tal vez Intelectualmente Tal vez en un momento De fervor Decimos Chévere Chévere El tema ese De ser luz Pero ¿Por qué? Especialmente en ciertos Momentos de la vida Yo digo que se sitúa Especialmente en la juventud Encontramos tanta dificultad Para hacer luz La respuesta parece estar En las tres palabras Que les estoy comentando R de relación A de alegría Y P de progreso Vamos a explicar por qué Sucede que La era de relación Se refiere A que todos queremos Tener amigos Y todos queremos Que nos quieran O sea Buscamos amistad Y buscamos amor Y entonces Aquí es donde Empiezan los problemas Aquí es donde Empiezan los problemas Porque resulta que Digamos que uno Con su cabeza Uno tiene Uno quiere tener Claridad Y convicción Y coherencia Pero al mismo tiempo Uno quiere tener Amigos Y muchas personas Bueno todos queremos Que nos amen Pero aquí quiero Referirme también A las personas Que quieren tener Un amor Ese amor Especial Ese Ese hombre O esa mujer Que de verdad Me ama Y es aquí Donde las cosas Empiezan a ser Complicadas ¿Por qué? Por varias razones Por lo menos Dos o tres Primera Yo quiero tener Claridad Sobre un determinado Tema Pero resulta Que yo también Quiero tener Amigos Y resulta Que los amigos Que yo tengo O digo mejor Los amigos Que yo consigo Porque los amigos No los puedo pedir Por Amazon Los amigos Que yo consigo ¿Donde los consigo? Pues donde yo vivo Donde yo estudio Donde yo trabajo De ahí se supone Que tienen que salir Mis amigos Pero en el universo De personas Que yo tengo cerca Por ejemplo De mi trabajo De mi estudio De mi vivienda En ese universo No hay muchas personas Que tengan las mismas Claridades Que yo tengo O que más o menos Tengo Eso significa Que si yo enfatizo Demasiado El tema De la claridad Empiezo a experimentar Una gran Soledad De repente Me doy cuenta Que estoy Solo Dramáticamente Solo 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 Y esa soledad Es muy dura Muy dura Quizás En mi cabeza Sigue habiendo Convicción Claridad Pero Yo no soy Solo cabeza Yo no soy Solo ideas Yo también Quiero amigos Yo también Quiero pasarla bien Y muchas personas Sienten Yo también Quiero un novio Quiero una novia Un día Querré una esposa Entonces Si yo voy a buscar Mi esposo Si yo voy a buscar Mi esposa En el universo De personas Que tengan la claridad Pues entonces Preparémonos Para ser ermitaños Porque no va a aparecer Mucho esa gente Entonces la vida Se vuelve muy difícil Y uno Normalmente No se plantea El problema Uno sufre El problema Y cuando uno Sufre el problema Que le pasa Cuando uno Sufre el problema Entonces Uno empieza A ceder Una parte O por otra parte Es como cuando Empiezan A jalar A un pobre Prisionero Entonces Trata de ceder De un lado O del otro lado Entonces uno Empieza a ceder Uno empieza A ceder Significa Por el lado De los amigos Y de los posibles Amores Pues tampoco Tampoco voy a ceder Empieza Empieza una danza Empieza una danza Si tengo convicciones Pero también Quiero amigos Pero convicciones Pero amigos Pero convicciones Pero amigos Lo cual va aflojando La cadera Es difícil Es difícil Es difícil Es muy difícil Esa parte Porque entonces La persona Empieza a experimentar Soledad Donde más Se nota Esto Es en aquellos Aspectos De nuestra Sociedad En los que Hay mayores Presiones Políticas O de moda O de ideología O de lo que sea Un caso Típico Es lo que Tiene que ver Con el tema De género Y de homosexualidad Yo puedo tener Más o menos Algunas ideas Más o menos Algunas ideas De que eso No debe ser tan bueno Parece que eso No le gusta A la iglesia O oficialmente No le gusta a la iglesia Parece que a algunos Si les gusta Pero oficialmente Como que no le gusta A la iglesia En todo caso Pues nos han dado Unas predicaciones Que hay peligros Que hay ideologías Y todo eso Pero resulta Que yo tengo Dentro de mi clase Yo tengo Dentro de mi trabajo Tres o cuatro personas Que son abiertamente Gays Y que además Son muy buenas personas Son muy agradables Y son chistosísimos Son buenas personas Entonces yo no veo La necesidad De estar condenando A esas personas Entonces me parece Que es muy exagerado Estar condenando A todo el mundo Porque resulta Que en esos grupos De oración Y en esas comunidades Y en esos padres Pues resulta Que todo es malo Todo es pecado Todo es problema Entonces no Tampoco puede ser así Es ahí donde La persona siente Que se va a reventar Es ahí donde La persona siente Es muy difícil esto Eso no se va a lograr ¿Por qué? Porque por un lado La persona quiere tener Claridad Convicción y coherencia Pero por otro lado La persona quiere tener Relaciones O si no ¿Qué? O si no me van a encerrar ¿Dónde? O ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí es donde Les resulta vocación A algunos Sigamos Entonces ¿Qué pasa? Está el tema De la R de rap R de relación Pero además Uno quiere alegría Entonces uno también Tiene que entender eso Porque Muchas veces nosotros Nosotros significa Papás, educadores Catequistas Sacerdotes Estamos advirtiendo Advirtiendo La palabra fundamental Del papá responsable Del catequista responsable Del misionero responsable Es advertir Advertir Entonces llega un momento Y tal vez ese es un error Que cometemos Algunos sacerdotes Catequistas Misioneros Padres de familia Llega un momento En el que el 95% Del lenguaje Se vuelve advertencias Advertencias Y advertencias Y seguramente Esas advertencias Son necesarias Pero ¿Cuál es el problema? El problema es que Si tú te pones Del lado de tu hijo De tu hija De tu alumno De la gente Que va al grupo Entonces la gente Empieza a notar Que bueno Fui al grupo ¿Y de qué se habló? Nos advirtieron Sobre el peligro De las bombas De hidrógeno Siguiente semana Fui al grupo Nos advirtieron Sobre el problema De las bombas De fusión nuclear Siguiente semana Fui al grupo Nos advirtieron Sobre el problema De las bombas químicas Nos advirtieron Nos advirtieron Nos advirtieron Nos siguieron advirtiendo Estamos advertidos Entonces ¿Qué pasa? Que la dimensión De esto también Ha hablado El Papa Francisco ¿A qué horas Va a venir la alegría? ¿A qué horas Va a venir la alegría? ¿A qué horas Va a sentir uno Gusto? ¿O qué? Nunca se va a sentir gusto Siempre tiene que ir uno Para que le den Advertencias Y tenga cuidado Con esto Y además con esto ¿Y qué le dije La semana pasada? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Que tuviera cuidado Con esto y con esto Y el año pasado ¿Qué le dije? Entonces El tener uno Que tener cuidado Y tener cuidado Y tener cuidado O sea Yo lo veo En los jóvenes Especialmente Ellos se dan cuenta En su cabeza Eso es muy interesante Oír hablar a un joven ¿No? Porque Parte de la juventud Es no poder vocalizar La gente empieza A vocalizar Cuando le toca Hablar en público A mí por ejemplo Que me toca Hablar en público Y a veces Gritar en público Me toca Vocalizar Pero la mayor parte De los jóvenes No vocalizan Entonces No pues Uno sí sabe Uno sabe Una cantidad de problemas Una cantidad de problemas Uno sabe Uno sabe Con quién se mete Uno sabe Para mí Hasta ahora Hasta ahora Voy a cumplir 53 Yo no escondo Mi edad Con 53 Años de vida Con 26 Años De sacerdocio Yo no me he Encontrado El primer joven El primero Que diga Yo a veces No sé Con quién estoy Tratando Eso no lo dice Ningún joven Ellos siempre Sienten Uno sabe Con quién se mete Uno sabe Lo que está haciendo Uno sabe Uno siempre sabe Ellos siempre saben Hasta que les pasan Las cosas Siempre saben Pero detrás De esto ¿Qué hay? Hay el problema De la alegría Siempre van a hacer Advertencias Vamos a familia Espiritual Espiritual Ahora Ahora ¿De qué Nos van a Advertir? Es que yo Lo veo También En otros Predicadores Católicos O sea Calcule que Yo soy De los Suaves Yo a veces A veces Me río Porque hay Algunos Predicadores Que yo digo Este tipo O esta tipa Porque también Hay unas mujeres Sumamente Amargadas Pero muy Muy amargadas Yo digo Este tipo Yo creo Que se levanta Por la mañana Y dice Bueno Hoy que voy A atacar Voy a ver Que ataco Hoy Entonces ¿Qué pasa? Que el tema De la alegría Es un tema Muy complicado Sobre todo Por una cosa Porque si La alegría No la encuentro Con los cristianos Entonces Yo veré En que discoteca La encuentro Si yo no encuentro Alegría Con la gente Que se supone Que cree en Cristo Entonces Resulta que Dice la muchacha Me encontré Con un muchacho Simpaticísimo Resulta que En una encuesta Que hicieron Esto va a quitarle Matrículas A muchos gimnasios En una encuesta Que hicieron Pero eso fue En otro país Que no diré Cuál es Decían que Lo primero Que impactaba La mayor parte De las mujeres Era Que el hombre Tuviera Muy buen humor Es decir El hombre Que me pueda Hacer reír Con ganas Eso significa Que hay que ser Payasos hermanos El hombre Que me pueda Hacer reír Con ganas Ese gana Ese gana Muchos puntos Conmigo O sea Que el tema De que Vientre plano El tema De que Hay que estar Cuajado El tema De que Esteroides Esos temas Están superados Eso es siglo XX Siglo XXI Lo que se necesita Es capacidad De llevar Alegría Lo que Lo que la gente Está buscando Muchas veces Es eso Entonces Que hacemos Que por una parte Queremos tener claridad Convicción Y coherencia Pero por otra parte Necesitamos relación Necesitamos alegría Y otra Que afecta mucho A los adultos No tanto A los jóvenes A los jóvenes Les afecta mucho Lo de las relaciones Y lo de la alegría A los adultos Nos afecta mucho El tema Del progreso El tema Del estancamiento Es un tema Que se asocia Al fracaso Las grandes Crisis De la edad media En la gente Adulta Son esas Son crisis De me estanqué Me estanqué Significa A veces No pude avanzar Más Y otras veces Significa Estoy echando De para atrás Hace dos años Yo ganaba Tantos millones Ahora Gano lo mismo Pero no es millones Sino es miles Entonces La persona Entra La persona Entra En pánico La necesidad De progresar Se convierte En un gran Cuestionamiento Frente a la palabra Coherencia Porque resulta Que el mundo Tiene Abundantísimos Caminos De progreso La mayor parte De los cuales Requieren que Traiciones tu Conciencia Entonces El hecho De que para Progresar Tienes que Traicionar tu Conciencia Significa que Tu coherencia Es lo que No te deja Progresar Esa es la traducción De ese tema Y si es la coherencia La que no te deja Progresar Entonces Entonces Un día Hay muchas Personas Que se sienten Tentadas De darle Una buena Patadota A la coherencia Vamos a acabar Con el tema De la coherencia Porque la coherencia Es lo que no me deja Avanzar Así de sencillo Bueno Que hemos visto Hasta ahora Hemos visto Que la luz Se puede desarrollar La metáfora De la luz Se puede desarrollar En clave De tres palabras Otra vez Otra vez la repetimos Claridad Convicción Y coherencia Pero hemos visto Que esas tres palabras Son demasiado Difíciles de vivir Cuando por dentro También el corazón Está buscando Relación Que significa Amistades Amor Alegría Que significa Entusiasmo Y que no todo Puede ser trágico Terrible Gravísimo Y yo le advierto Y tenga cuidado Y ojo con esto Cuidado Se acordará de mi Se acordará de mi Y progreso Porque uno necesita Progreso también Uno necesita avanzar Pero no le dejan Avanzar fácilmente Porque el que avanza Es el adulador Que en colombiano Se dice Lambón El que avanza Es el adulador El que avanza Es el tramposo El que avanza Es el que promete Y no cumple El que avanza Es el incoherente Pregunta Si así son las cosas Se puede vivir Lo de ser luz Sin quitar Nada del drama Que hemos dicho Respuesta Si se puede vivir Pero solo te queda Una alternativa Y es una alternativa Que para muchas personas Llega como una sorpresa Y esto se va a entender Mejor cuando pasemos A la parte de la sal Sabes que sucede Que parece Que la única manera De llegar a vivir Lo que significa La luz Es empezar A adoptar Posiciones De liderazgo Dicho de otra manera Tu necesitas Veamos el caso De la alegría Tu necesitas Alegría Yo también A mi también Me gusta la alegría Por algo Trato de salpicar Las predicaciones Con tales o cuales apuntes Casi siempre flojos Entonces A uno le gusta La alegría Solo tienes Dos posibilidades O la consigues Hecha O aprendes A hacerla Y resulta Que ese es el punto Que la alegría Ya hecha La alegría Envasada La alegría Enlatada Ya viene Con todos Los ingredientes Que le hacen La guerra A la claridad La convicción Y la coherencia Entonces El gran desafío Para gente joven Por aquí Aunque yo no sé Si estas gafas Todavía me sirven Por aquí Alcanzo a ver Algunos Algunos rostros Jóvenes Por ejemplo Veo a mi papá O sea Quiero decir Detrás de mi papá Veo un rostro joven Rostro joven Aquí veo otro rostro joven Sonriente Por aquí Rostros jóvenes Entonces Yo les quiero decir Especialmente A los jóvenes Mientras ustedes Dependan De alegría Enlatada Dependerán De veneno Porque no les van A dar alegría Limpia Salvo unas cuantas gotas En unos cuantos lugares Entonces Necesitamos Aprender A encender Nuestras fogatas Necesitamos Aprender A encender Nuestra alegría Y eso Exactamente Es lo que el mundo No quiere Cuando yo Recién Entré A la comunidad Dominicana A la que pertenezco Por misericordia De Dios Sin quitar nada A otras comunidades Que son Beneméritas Y tienen Doctores De la iglesia Cuando yo Entré a mi Comunidad Dominicana Yo me acuerdo Que hacíamos Misiones En una zona Cercana A Villadeleiva Llamada Exeomo Y me acuerdo Los jóvenes De esa región Jóvenes campesinos De esa región Que me enseñaron Tantas cosas Yo bendigo Esa experiencia Misionera Y especialmente Y especialmente Bendigo a esos Muchachos campesinos Por lo menos Los de esa época Ya le voy a decir Por qué de esa época Porque esos muchachos Se acostumbraron A que si ellos Querían hacer una fiesta El tema no era Ponga el equipo De sonido Baje el mp3 Que cuenta De itunes Vamos a utilizar No Si vamos a hacer Una fiesta Quien es el que va A tocar la guitarra Quien es el que va A tocar el tiple Quien es el que va A dirigir el baile Aún en ese plano Humano No es que fueran Jóvenes rezanderos En ese plano humano Ellos se acostumbraron A que si necesitamos Fogata Vaya encendiendo Los leños En cambio El joven típico Por decir usted Por ejemplo Usted también Usted no tanto El joven típico Está acostumbrado A la alegría enlatada Y la alegría enlatada Que significa Pongo esta canción Me aprendo Esta coreografía La alegría enlatada Significa Otros Me organizan La alegría Y yo la consumo Y resulta Que el Dios Mercado Quiere que nosotros Seamos perpetuos Consumidores Entonces Hay una dicotomía Espantosa Cuando por un lado Uno siente Que quiere tener Claridad Convicción Y coherencia Y por otro lado Uno dice Pero yo también Quiero amistades Alegría Y progreso Esa dicotomía No se puede resolver Solo hay una manera Mejor dicho De resolverla Y la manera De resolverla Es Aprende A ser Líder Aprende A encender La fogata Entonces El ideal Del amor En Hollywood ¿Cómo funciona? Funciona Como que Nadie Me había Encontrado Pero un día Ella me Encontró O él Me encontró Y el día En que nos Encontramos Supimos que Estábamos Hechos El uno Para el otro Y entonces Nos besamos Y luego Fuimos a la cama Y tuvimos Una noche De pasión Después Del desayuno Le pregunté ¿Y tú Cómo te llamas? Ese es Hollywood Y eso es lo que Ha llenado La cabeza De millones Y millones De muchachos Y muchachas Que siguen Esperando Que un día Aparezca Él O aparezca Ella No Es necesario Aprender A construir Posibilidades Reales De relación Y eso Es muy Difícil Eso es muy Difícil Porque Los lugares Donde se supone Que se conocen Esas relaciones Son lugares Que están Prácticamente Secuestrados Por quienes Saben Que tienen Que inocular En las venas De nuestros Jóvenes Entonces La única Alternativa Es Necesitamos Ser líderes Por eso Un título Alternativo Para esta Predicación Que se llama Sal Y luz Un título Alternativo Es No te Queda Otro Remedio Sino Ser Tú El líder Y eso Es lo que Necesitamos Aquí Y necesitamos Crear Nosotros Nuestras Hogueras Para que Los que Tengan Frío Vengan Mientras Mientras Nosotros Estemos Dependiendo De la Alegría Enlatada Nosotros Vamos A las Fiestas De Ellos Nosotros Vamos A la Alegría De Ellos Nosotros Vamos A la Propuesta De Ellos Y por Supuesto Luego Ellos Hacen Con Nosotros Lo que Ellos Quieren Entonces Uno ve La Historia Por ejemplo De la Socialización Socialización Significa La R Relación Que Hace Una Chica Yo me Pongo A pensar Y pienso En las Chicas Que Están Aquí Presentes Que Hace Una Chica Para Socializar Cuando Todas Las Niñas De Su Edad Bailan El Perreo Refregan Refriegan Sus Piernas Su Cola Sus Genitales Con Otros Hombres Y Mujeres Que Hace Esa Muchacha Que Hace Entonces Que Se Queda Sola Absolutamente Pura Sola Ingrima Hasta El Día De Su Muerte No Necesitamos Que Esos Muchachos Y Esas Muchachas Sean Los Líderes De La Alegría Necesitamos Que Ellos Y Ellas Enciendan Otras Alegrías O Si No ¿Cuál Es La Alternativa? Cuando Voy a Hablar De La Alternativa Yo Pienso En Este Muchacho Que Debe Estar Cansado Mire La Cara Animado Que Tiene Santiago Se Llama él Santiago Por Ahora Debe Estar Un Poco Aburrido El Hermano No El Hermano Está Presente Yo Pienso En Esa Niña Hermosa Allá Está Detrás De Otra Hermosa Que Se Lama Magda Hay Una Niña Que Se Salome Póngase De pie Salome Que La Vean Esa Salome Puedes Sentarte Mi Pregunta ¿Cuál Es? Mi Pregunta Es muy Sencilla ¿Dónde Va A Conseguir Amigos Y Amigas Que No La Manoseen Esa 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 Pregunta Me Me Perdonan Si ¿Dónde Va A Conseguir Salome En Tres Años En Cinco Años Amigas Amigos Que No Le Hagan Propuestas Sucias Que No Intenten Enmarihuanarla Que No Intenten Emborracharla Para Ver Hasta Donde La Pueden Tocar Ese Es El Problema Y Ese Problema ¿Quién Lo Tiene Que Resolver? Ese Problema Lo Tiene Que Resolver Usted Que Tiene Más Años Que Salome Lo Tiene Que Resolver Usted Que Tiene Más Años Que Salome Lo Tiene Que Resolver Usted Señor Camarógrafo Que Tiene Más Años Que Salome Si Ustedes Los Que Ahora Van Más Adelante No Abren Caminos De Alegría Para Santiago Durán Para Salome Si No Abren Caminos De Alegría Para Ellos Nosotros Lo Que Estamos Criando Lo Estamos Criando Para Que Un Día Se Lo Trague El Diablo Y Cuando Eructe Satanás Dirá Lo Logré Otra Vez Eso Es Lo Eso Es Lo Que Quiere Satanás Con José Luis Durán Eso Es Lo Que Quiere Con Juan Diego Entonces Si Nosotros Y Muchas Otras Comunidades Cristianas No Encontramos Caminos Caminos Reales Para Que Pueda Haber Relación Alegría Y Progreso Sin Contradicción Con La Claridad La Convicción Y La Coherencia Si Nosotros No Sanamos Esa Ruptura Lo Que Nosotros Estamos Criando Aquí Es Para Que Un Día Salome Diga Esa Frase Que Ustedes Ya Saben Que Es La Frase Que A Mi Me Envenena Y Esa Frase Es Cuando Yo Como Sacerdote Me Encuentro Con Gente Que Me Dice Y Usted Que Hace Un Viernes Por La Noche Padre Y Yo Respondo Casi Siempre Estoy En Misión Lo Cual Es Verdad Y Ustedes Lo Saben La Semana Entrante Estaré Si Dios Quiere En Asunción Paraguay En Una Predicación La Semana Siguiente Estaré En New Jersey En Un Retiro De Parejas La Siguiente Semana La Siguiente La Siguiente Tengo Que Estar En Sydney En Australia Voy A Evangelizar Australia Comunidad Hispana Allá La Mayor Parte De Los Viernes Yo Estoy Evangelizando Y Cuando Está En Bogotá Usted Que Hace Padre Cuando Yo Estoy En Bogotá Voy A Una Comunidad Que Se llama Familia Espiritual Una Comunidad Si Yo También Estuve En Esos Grupitos Esa Es La Frase Que A Mi Me Enciende El Alma Yo También Estuve En Esos Grupitos Mi Pregunta Si Santiago Paz Miño Si Alba Durán Mi Pregunta Es Si Salomé Un Día Va A Decir Yo También Estuve En Esos Grupitos Esa Esa La Pregunta Mía Y La Gente Que Tiene Que Ser Líderes Cuando Uno Dice No Hay Otro Remedio Sino Ser Líderes Uno Tiene Que Irse A La Otra Palabra La Palabra Sal Y Ahora Entiendes Por qué Hablamos De La Sal En Segundo Lugar Porque Hay Tres Características De La Sal Desarrollando La Metáfora La Sal Marca Una Diferencia La Sal Debe Tener Impacto Y La Sal Debe Tener Perseverancia Porque Si La Sal Deja De Salar Para Que Sirve Ese Es El Punto Entonces Necesitamos Marcar Una Diferencia Y Necesitamos Tener Impacto Y Necesitamos Ser Perseverantes Por eso Guiados Por el Ejemplo De Santa Catalina De Siena Bendita Mujer Como Decimos En La Oración Mujer Y Milagro Del Espíritu Santo Porque Así La Considero Y Cada Día Más Necesitamos Comunidades Como Esta Que Están Pensadas No Para Acompañar Un Trecho De La Vida Sino Recibir A Todos Los Que Dios Permita Y Acompañarlos Hasta Cuando Ellos Se Dejen Acompañar Si Dios Llama Que Seguramente Está Llamando Algunos De Ustedes A Tomar Opciones De Vida Distintas En Comunidades Religiosas Como Monjes En Monasterios Se Hará El Discernimiento Dios Sabrá Y Yo Quedo Tranquilo No Se Trata Acaparar La Gente Secta No Somos Pero Mis Hermanos Mis Hermanos Amados Hay Que Hacer Una Diferencia Hay Que Tener Impacto Y Hay Que Ser Perseverantes Y Eso Es Lo De La Sal Y Yo Estoy Seguro Que Usted Sabe De Que Estoy Hablando Y Usted Se Da Cuenta Que Si Nosotros No Logramos Eso No Somos Evangelio Si Nosotros No Podemos Hacer Una Diferencia Entonces Realmente Sobramos En La Sociedad Si Nosotros No Podemos Tener Impacto Sobramos En La Sociedad Si Nosotros No Podemos Tener Perseverancia Sobramos En La Sociedad Sal Se Vuelve Sosa No Es Solo Que Ya No Sirve Sino Que La Gente La Pisotea Y Hay Gente Que Se Da El Lujo De Pisotearnos Cada Vez Que Nuestras Incoherencias Cada Vez Que Nuestra Falta De Convicción Cada Vez Que Nuestra Falta De Claridad Sale A Luz La Gente Pisotea A Los Disípulos De Cristo Y Sigue Pisoteando A Jesucristo Ese es el Problema Especialmente Con nosotros Los sacerdotes Que Del sacerdote Siempre se Espera Que sea Misericordioso Pero Olvídese Que la Gente Va a Tener Misericordia Con El Sacerdote Equivóquese Y usted Verá Como le Cae El Mundo Encima Hasta La Muerte Porque Esa La Realidad Entonces Guardando Proporciones No hay Otra Posibilidad D I P DIP Diferencia Impacto Perseverancia Pero Ahí se Encuentra Uno También Con Tres Dificultades Y Estas Tres Dificultades Las Llevamos Todos Adentro Y Estas Tres Dificultades Son La Letra C La E Y La M La Letra C Es La C De La Comodidad Somos Cómodos Y Resulta Que Para Marcar Una Diferencia Uno Es Un Personaje Incómodo Por Favor Lea Sabiduría Capítulo Dos Para Que Usted Vea Hasta Donde Se Vuelve Incómoda La Persona Que Tiene Unos Principios Entonces Yo Sé Que Es Muy Difícil Ser Sal Porque Ser Sal Es Ser Una Diferencia Y Ser Una Diferencia Quiere Decir Que Yo Voy A Incomodar Y Si Yo Voy A Incomodar Me Van A Incomodar Y Si Me Van A Incomodar Entonces Mi Tendencia A Ser Comodón Encuentra Graves Dificultades Esas Son Las Graves Dificultades Entonces Guerrea Contra Esa Dimensión De La Sal Que Es La Diferencia Guerrea Nuestra Comodidad Y Contra La Dimensión Del Impacto Guerrea Otra Cosa Que Se Lama El Egoísmo Y El Egoísmo Es Yo Mejor No Me Meto Yo No Me Meto En La Vida De Nadie Y Eso Es Puro Egoísmo Y Sabe Cuando Le Empieza A Cuestionar El Egoísmo A Uno Le Empieza A Cuestionar El Egoísmo Cuando Empieza A Morirse Gente Alrededor Ahí Es Cuando Uno Le Cuestiona El Egoísmo Y Yo He Conocido Casos De Personas Que Casi Nunca Piden Oración Pero El Día En El Que Se Le Suicida Un Compañero De Clase Entonces Dicen Por Favor Oren Por Esta Intención Detrás De Eso Que Es Un Deseo Muy Cristiano Hay También Una Constatación Tuvo Que Morirse Alguien Para Que Tú Te Dieras Cuenta Que Tal Vieras Podido Hacer Algo Entonces Nosotros Tenemos Muy Bajo Impacto Pero Una De Las Razones Por Las Que Solemos Tener Muy Bajo Impacto Es Porque Somos Egoístas Estoy Demasiado Ocupado Construyendo Mi Propio Futuro Estoy Demasiado Ocupado Llevando Las Cosas Hacia Mis Propias Metas Como Para Ponerme A Ayudar A Otras Personas Además Ustedes Saben Que En Muchas Universidades La Ley Central El Principio Básico Es Queremos Volver Competitiva A La Gente Y Volver Competitivas A Las Personas Que Es Como Digo Yo Afile Los Codos Y Este Listo Acabar Con El Que Se Le Ponga Por Delante Y Ya Desde Los Colegios Van Educando A La Gente Para Eso Entonces Por Supuesto Una Persona Educada En El Ego No Le Interesa Tener Un Impacto En La Sociedad Le Interesa Producir Asombro Admiración Y Sobre Todo Envidia Que Me Envidien Eso Si Que Yo Les Mejore La Vida No Me Importa Pero Que Me Envidien Si La Envidia Es Mejor Provocarla Que Sentirla Dijo Por Ahí Alguien Entonces Cuáles Son Las Tres Grandes Dificultades Para La Sal C E M La Comodidad El Egoísmo Y La M Usted Se Imagina Cuál Es La Mediocridad La Perseverancia Es Requerida Por El Evangelio De Jesucristo Porque El Mismo Dijo El Que Persevere Hasta El Final Y Se Se Salvará Y Resulta Que La Perseverancia Es Muy Difícil Porque La Mayor Parte De Nosotros Subimos Y Bajamos Tenemos Buenos Propósitos El Espíritu Está Dispuesto Pero La Carne Es Débil Conclusiones Conclusiones De Que Hemos Hablado Hemos Tenido Una Introducción Hemos Tenido Una Sección Más Bien Larga Sobre La Luz Y Hemos Tenido Una Sección Un Poco Más Breve Espero Que Sustanciosa Sobre La Sal En Nuestra Introducción Hemos Hablado Del Peligro De Asignarle Derechos Al Pecado Con El Cuento De Que Yo Soy Joven Con El Cuento Que Yo Soy Macho Con El Cuento De Que En Mi Región Todos Nos Hablamos Así Con El Cuento De Que En Este Trabajo Las Cosas Son De ese Modo Entonces Vamos A Quitarle Derechos Al Pecado En El Tema De La Luz De Que Hemos Hablado Hemos Desarrollado La Metáfora Preciosa De Nuestro Señor Jesucristo Diciendo Que Eso De La Luz Consiste En Tener Claridad Sobre La Verdad Objetiva Y Sobre La Verdad De Uno Mismo Convicción Porque No Basta Con Saber Las Cosas Hay Que Amarlas En El Centro De Nuestro Ser Coherencia Porque No Basta Con Saberlo Y Quererlo Hay Que Vivirlo Luego Hemos Dicho Cuáles Son Las Dificultades Para Hacer Luz Las Dificultades Son Que Uno También Quiere Tener Relación Y Y Entonces Es Difícil Y Luego Hemos Hablado De La Sal Y Hemos Dicho En Cuanto A La Sal Que La Sal Significa Que Uno Tiene Que Marcar Una Diferencia Y Tiene Que Tener Impacto Y Tiene Que Ser Perseverante Y Hemos Dicho También Que Es Necesario Luchar Contra C E Y M Que Son La Comodidad Del Ego Y La Mediocridad Y De Todo Esto Que Concluimos Pues Algo Que Ya Dijimos A Lo Largo De Nuestra Charla No Nos Queda Otro Remedio Sino Ser Líderes Yo Les Digo Una Cosa Y Se La Digo Porque Yo Sé Que Hay Celebraciones De Pentecostés Que Ya No Están Muy Lejos Y Cuando Hay Celebraciones De Pentecostés Siempre Hablamos De La Vida Nueva Que Nos Da El Espíritu Y En Algunos Lugares Se Celebran Vigilias De Pentecostés Y La Gente Ora Y Eso Está Muy Bien Pero Yo Les Quiero Decir Una Cosa Si Ustedes Quieren Tomar En Serio El Tema De La Vida Nueva Si De Verdad Van A Tomar En Serio El Tema De La Vida Nueva Aprendan A Encender Sus Hogueras Y Aprender Encender Sus Hogueras Significa Aprendan A Alegrarse De Una Manera Distinta Pero Real Aprendan Cuál Era La Otra Relación Aprendan A Tener Amigos Entrañables Amigos Y Amigas Muy Buenos Amigos Y Amigas Y Seguramente Noviazgos Muy Bellos Y Dulces Pero Apréndan Los De Tal Manera Que No Se Rompan Ni Las Claridades Ni Las Convicciones Ni Las Coherencias No Te Queda Otro Remedio Sino Ser Líder Es Necesario En Nombre De Los Niños Que Vienen Detrás Y En Nombre De Un Mundo Que Le Ha Dado Tantas Veces La Espalda A Cristo Es Necesario Que Haya Una Generación Nueva De Líderes Yo Me Estábamos Hablando Somos Prácticamente La Misma Edad Y Hablábamos Sobre La Evangelización Y De Repente Caímos En Cuenta De Una Pregunta Mientras Hablábamos Ella Vive En Otra Ciudad Y Trabaja En Otras Cosas Pero Siempre Comprometida Con La Iglesia Y Caímos En Cuenta De Una Cosa Una Pregunta Bien Difícil ¿Cuántos Años Crees Que Te Quedan En En Ese Momento Yo Tenía Cuarenta Y Tantos Y Yo Me Acuerdo Que La Cifra Que Yo Dije Fue A Mí No Me Queda Espacio Para Hacer Demasiados Ensayos En Mi Vida Digamos Que De Tiempo Útil De Servicio Digamos Tiempo Completo No Me Quedan Mucho Más De 25 30 Años De Vida No Me Queda Mucho Más Que Eso Bueno Dios Es El Que Sabe Si Va A Ser Menos O Va A Ser Más Pero Por Decir Una Cifra En Ese Momento Treinta Años Yo Creo Que Yo Y Tal vez Diría Un Poquito Menos Obviamente 20 25 Años Entonces Esta Urgencia Esta Urgencia Que Ustedes Sienten En Mi Voz Sabe Por Que La Tengo Porque Si No Se Encienden Prontamente Las Lámparas Y Los Corazones De La Próxima Generación La Que Viene Detrás De La Próxima Y Eso Significa Santiago Kevin Salome Santiago Pasmiño Etc Si La Generación Que Viene Detrás De Mi No Enciende Pronto Su Lámpara La Que Viene Después Va A Ser Increíblemente Hostil Al Evangelio Y Eso Significa Que Tenemos Una Gran Responsabilidad No Tenemos No Tenemos Demasiado Tiempo No Tenemos Demasiado Tiempo Pero Si Tenemos El Tiempo De Dios Para Empezar A Ser Sal De La Tierra Y Luz Del Mundo Amén